Buzumbo, Buzumbo, Lendolela Bange li na Yaesu wa Zengela Nare saa Banzo kelela Chachi nendea Panturi kumwe Buzumbo, Buzumbo, Lendolela Bange li na Yaesu wa Zengela Nare saa ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Bandelina, Yesu, asengela! ¡Salesa! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Bandelina, Yesu, asengela! ¡Salesa! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Bandelina, Yesu, asengela! ¡Salesa! ¡Salesa! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Sumbo, musombo, retolela! ¡Bandelina, Yesu, asengela! ¡Salesa! ¡Bandelina, Yesu, asengela! ¡Salesa! ¡Bandelina, Yesu, asengela! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!